¡Pum! ¿Pero esto qué es? Los desvaríos de un extremeño ¡El que me desforino! Y yo también ¡Apunten! La subred de Mario ¡Pum! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien Estaréis diciendo, ¿pero este? ¿Dónde está? Pues realmente estoy en mi trabajo Estoy en la mina pastora Una mina de hierro de aquí De Aliseda, mi localidad Bella localidad Y es que estamos grabando para la tele Está por aquí la reportera A ver, a ver, vamos a grabar Ella no sabe que soy youtuber No lo sé si lo sabe Sara ¿Sí? ¿Sabes que soy youtuber? ¿Eres youtuber? Ah, sí Y hoy vamos a estar Claro A esta hora va a estar aquí grabando La mina Aquí estamos grabando la mina Y después me voy para el platón Que vamos a grabar allí más Bueno, tengo que explicar mi faceta como youtuber Eres maravilloso Ah, sí Se graba fenomenal contigo Ay, qué bonito, por favor Gracias, muchas gracias Tienes una palabra que te la hubiese grabado Ay, ve No, si es que Hombre, me pagan por ello también Tengo que explicarme bien que si no Hasta luego, Mari Carmen Os voy a hacer un pequeño recorrido Nunca lo he enseñado la mina Estoy de camino al tercer nivel Que nos llevaría a la Cueva de la Gitana Un día os hago un tour Lo que pasa es que tampoco quiero desvelar mucho Para que vengáis a visitarla, por supuesto Vale Mira qué pedrolo tenemos aquí Pues este pedrolo que veis aquí Esto de aquí, que esto es un gran hueco Pues son restos de la polis romana Aquí estuvieron los romanos sacando hierro ¿Cómo te quedas? ¿Qué me dices? Con los culos torcidísimos Y eso se explica aquí Hay que ver cómo es la tele Que no quiere subir aquí a la Cueva de la Gitana Aquí está la Cueva de la Gitana A ver ¿Qué te parece? Uy, qué calor Bonita ¿Le gusta? Me gusta No te vayas, coña Ten cuidado Eso es muy fácil que yo lo haga Por eso lo estoy grabando Bueno, nos adentramos ya en los dominios De Canal Extremadura Televisión Yo vengo equipado con la taza Las gracias de Harry Potter y el abanico Señas inequívocas de mis canales Y a ver si ya nos colocan Y demás nos colocan De situarnos, no de... Bueno, pues estoy aquí en el camerino Que vamos a hacer aquí una conexión Aquí tenemos un monitor y todo A esta hora Y estoy hablando aquí con los componentes de Dedo Corazón Y ahora va a venir Martín Me va a hacer una entrevista aquí a Martín Mira, aquí está Martín Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Martín? ¿Quién eres tú? Cuéntanos Soy el cantante de Dedo Corazón El grupo de rock Hola Hello Y ese es César ¿Tú quién eres? Este creo que se llama César Este es Román No se lo va a explicar Oh, bueno, no pasa nada Pero el mínimo fue estar su... Sí, sí, bueno, ellos son Dedo Corazón Os voy a dejar el enlace en la caja de descripción Haced una música Guay Pistachi Pistachi Y bueno, ya apareció Ya visteis en la subred Al ajusti Y hoy tenemos aquí en exclusiva Al hijo de la ajusti, Martín Aquí lo tenéis Integrante de Dedo Corazón Qué guay Entonces vais a tocar, ¿no? Vamos a hacer una canción en acústico, sí No lo voy a hacer de otra manera No, pero así queda guay Mola, sí Vemos que lo vea mucha gente Pues sí Pues va a ser un programa, yo creo, bastante dinámico Sí Va a haber un poquito de todo Va a haber tesoro Rock Rock O sea, pero es tan guay Porque estas cosas se hacen en Alicera Y la gente no lo sabe Mucho arte El power El power Rock En Alicera power Of course Nos hambre por una excavación arqueológica Dame datos del tesoro de Alicera Año de descubrimiento 1920 100 años Va a ser el año que viene Los secretos Sí, los secretos de la tele Apuntado ahí Hombre, secreto ninguno Porque yo creo que se ve Vamos, que aquí no hay secreto ninguno Los secretos tendrán eso Que tiene la pantalla O sea, que le hice las cosas Hombre, pues un secretito Bien preparado, qué rico, ¿eh? Tarteso, ¿no? Ah, la mierda ¿Habéis dicho que es Tarteso, no? Sí, Tarteso ¿Qué fue de los Tarteso? Porque esa es la gran incógnita ¿Qué pasó con los Tarteso? Y que el Jiménez nos desvela Las incógnitas mejor guardadas de Alicera Los Tartesos se los comieron los de Alicera Sí, señor En aquellos tiempos los mejores vientes que había en Extremadura Estaban en Alicera No, ya no, ya no te creas Ya hay mucha claca Ya hay mucho atornillado y funda Y buenas tardes a Alicera Porque es la localidad Que hoy Es la localidad que hoy es protagonista Yo tengo aquí los productos de la huerta Fíjate qué limones tenemos aquí Si es que he intentado coger dos o tres Pero no me caben en las manos ¿Grandes así? Porque aquí en esta tienda donde estoy En la tienda de Justi Todo es de calidad Y encontramos de todo Es una tienda que tiene casi 200 años de historia Es muy conocida Y Justi, que la conoceremos en un ratito Lleva aquí 60 años trabajando Vamos a contar bien, bien en un minuto Cómo es Alicera Comenzamos en plena sierra de San Pedro En la ermita Nuestra Señora del Campo En Alicera hay tres fuentes destacadas Esta es la del castaño Construida en 1812 Aquí en el molino Antiguamente se partía el grano En esta parcela de 750 metros Está el olivo grande del pueblo En el paraje Cabeza Rubí Están las tumbas de los moros De la época visigoda En la plaza mayor Está el ayuntamiento Y el pilar Y terminamos en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción De estilo barroco Quiero que veáis una cosa Y que veáis vosotros también Alguien que está en nuestro saloncito Se llama Mario Él es youtuber Él digamos que hace Como una especie de canal en Youtube Mire, ahí le vemos a Mario Hola Mario Tú tienes un canal de Youtube Donde pones algo así como Desvaríos de un extremeño Ocurrencias, cosas excéntricas Todo lo que se te pasa por la cabeza Ahí lo pones En realidad son dos canales Es la red de Mario Que son de Fariotur informático Ya que es de informática Y de Fariotur extremeño Que es la subred de Mario Donde ya cuento todo Palabras de Extremadura Grabo los eventos de mi pueblo O sea, es un poco Mira, mira Mira todo lo que tengo por aquí Que están bailando Y tienen un arte a la Liceda Es verdad Mira, están comentando Nuestros compañeros Que el grupo se llama Jara y Olet Y llevan su flor de Jara en el pelo Es que no se puede ser más extremeño El amigo que se va Y ese vacío que vea Y el amigo que se va Arte esta tarde en Aliceda Por cosas como esta Aliceda es un lugar para vivir Y por gente como ellos Y como Mario Que les vamos a dejar allí De momento en la Plaza de España Mario, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ya no estás con móvil, ¿eh? Ya no Ahora ya te enfrenta Nuestras cámaras tiempo real Bueno, Mario es youtuber Youtuber, él tiene no uno Sino dos canales de Youtube Para que lo entienda Todo el mundo en casa Él a través de Internet Ha hecho como una especie De canal de televisión Que cada uno consume a la carta Más o menos Y ahí, ¿qué cuentas? Pues mira Tengo dos canales Principalmente Que son la red de Mario Donde cuento mis movidas informáticas Pues cuento acerca de sistemas operativos Cosas de tecnología De una manera más graciosa O intento que sea graciosa Y después está la subred de Mario Donde ya es más tipo blog Pues cuento mis movidas Grabo todos los eventos de mi pueblo Cuento también acerca de palabras de Extremadura Que, bueno, pues Ya que somos de Extremadura Pues tiramos para adelante con la tierra Entonces es un poquito de todo Pero todo lo que se te pasa por la cabeza Tú lo cuentas de una forma divertida Sí, claro Por ejemplo, como lo de la ITV Ya estoy temblando Que me toca en febrero Ahora Y a saber Porque esta, la última vez que fui Se me cruzó una bubilla No se quitaba de la carretera Bueno, me pasó de todo Al final la pasé Pero después de muchos nervios Y tras de luego que empiezan allí Te dicen, luces, no sé qué ¿Y cuántas visitas puedes llegar a tener En uno de estos vídeos que tú cuelgas? Pues quizá la media en la red de Mario Estaría en torno a las 30.000 visitas Y en la subred entre las 10.000, 15.000 visitas Fíjense ustedes, él cuenta ahí sus cosas Y hasta 30.000 personas Pero él además Hoy viene con cositas para nosotros Ah, sí, sí, sí Que está yo bichando por ahí Cucharoneando Cucharoneando Ya que estamos Que soy de Alicera Utilizo este verbo Está cucharoneando por ahí por el archivo Y tengo por aquí un vídeo ¿Cositas? ¿Pero para mí o para mis chicos? Muy a mi estilo Pues creo que vais a salir salpicados Ambas partes Tanterao Buenas tardes Extremadura Hoy vamos a estar Cuatro Qué susto Nos has dicho que un lomo de salmón limpio y despeinado Despeinado Observad la magia de mi melena Será desespinado, ¿no? Ahí pone Ay, es desespinado Estoy sin las gafas Uy, pues no me he traído las gafas del cerca Además aprovecho para decir una cosa Cuando estuve anteriormente en A esta hora También metí algo ahí Hice como un pequeño huevo de pascua Que se suele llamar en informática Y es que puse la boquita piñonera Sin que nadie se diera cuenta ¿Sabes poner la boquita piñonera? La boquita piñonera Mira, te voy a enseñar Es que lo tengo que hacer Venga, va La boquita piñonera es Tienes que hacer esto Ah, mi diente Uy, eso yo no sé hacerlo Mira, tienes que poner Tienes que arrugar los jocicos Pero sin echar el bezo para adelante El verfo El jocico arrugado El verfo Me ha encantado el verfo A ver, a ver Y elevas el labio superior Es el reto Es bueno Te propongo un reto Venga Hoy que pasas la tarde aquí Que estamos dedicando a Liseda Sí Haz un vídeo en tu canal De a esta hora Y de la tarde que hemos pasado aquí Hombre, claro, por supuesto Que lo voy a hacer En las subredes estará Así que seguidme Seguidme por internet Y sacanos puntas, eh No, desde luego que sí Venga, como le hago yo a mi hijo ¡Hecho! Café negro que me alegro En vaso de cristal Café magistral Me gusta hacer este tipo de vídeo Porque estoy editando El vídeo como tal Pero dicho Tengo que grabar esto Porque quiero explicar Esos momentos Que no pude explicar Cuando estuve en la tele Vamos a ver gente Yo aquí tengo que destacar Tres, bueno, tres Una, dos, tres, cuatro Cinco, cinco momentazos Iba a decir que no se vieron Pero sí, algunos de ellos Sí que se vieron Pero a lo mejor no se apreciaron Así que aquí estoy yo Porque yo la colé de nuevo ¡Uh! Tengo que decir que me encantó Participar en el programa Pusieron los datos de la subred Y se centraron más en la subred Por lo tanto Pusieron en la cartela Que tenía 33.000 seguidores Que no es por el número Pero es que tengo La red de Mario con 146.000 Esto de la diferencia Sí que es abismal Bueno, no pasa nada Total es una cifra Pero ya que fuera Gusta mucho el pavoneo Pues mira, yo que sé También quiero destacar Que ha habido movida Ha habido salseíto Pero a ver Es que ese salseíto Tienes que ser de Aliseda Para entenderlo Yo lo voy a contar aquí Pa' todo el mundo ¡Ay, qué bien! Os lo voy a contar Pero nada más que por el cucharoneo Y por la injusticia En Facebook Hay un grupo de mi pueblo Un grupo creado Donde la gente de Aliseda habla Yo estoy en ese grupo Yo veo lo que se cuece ahí Ahora llevan una temporada Que están poniendo Muchas palabras De que se dicen Por el pueblo Con lo cual Yo puedo aprovechar Ese conocimiento Que emana Directamente Desde la gente de Aliseda Y plasmarlo En un vídeo De palabras de Extremadura Así que me viene estupendamente Y otras veces Se generan unos debates Absurdos Pero absurdísimos Con los que si estás aburrido Pues te puedes echar una risa A raíz del programa de televisión Hubo una persona Que no vive en el pueblo Aunque viene a pasar Las vacaciones aquí Que comentó Cómo era posible Que habiendo un grupo folclórico Que hace folclore De Extremadura No hubiera salido en el programa Y en su lugar Había salido un grupo rociero ¿Eso ha generado un debate En esa publicación? Porque la persona que comentó eso Como que lo decía Con cierto disgusto Digamos No como Es que no me gusta Que aparezca el grupo rociero En vez del grupo folclórico Y yo quiero romper una lanza A favor del grupo rociero Estoy totalmente en contra De lo que ha publicado Esa persona Porque el programa Iba de Cosas que hace La gente de Aliseda En Aliseda Y efectivamente No es que haya un grupo rociero Es que hay dos Y salió uno Que fue Jarayolet Me voy a poner una poquita Intensito Me cago en la leche A ver Cuando el programa vaya De cosas de Extremadura Que se hacen en Aliseda Entonces No tendría cabida El grupo rociero Ni tendría cabida yo Como youtuber Ni tendría cabida Dedo corazón El grupo de rock Que ha salido Porque no es típico De Extremadura Cuando el programa Va de cosas que hace La gente De Aliseda En Aliseda Ahí tienen cabida Todas las diferentes Asociaciones culturales Grupos de música Etc Y es el programa Quien hace la selección De contenidos Y hasta aquí Puedo leer Y punto Y coma Y es que esto Me hace muchísimas gracia Porque me ha recordado Al típico comentario De hater Que recibo De vez en cuando En mis canales Es que no me gusta Lo que hace Pues mira Dos problemas tienes Y tres si no comes Y también me ha hecho Mucha gracia Que la gente La mayoría de las personas Que han comentado La publicación de facebook Estaba en contra De ese comentario Y eso ha derivado En una incomprensión Por parte del autor Del comentario Vamos a ver Es que esto es muy sencillo Cuando tú emites Una opinión Bien sea positiva O negativa La gente te puede contestar Y la gente puede estar A favor O en contra En este caso Ha habido una mayoría Que ha ido en tu contra ¿Por qué? Pues porque En líneas generales No llevabas la razón Es como que ha soltado La piedra Pero se ha hecho la víctima Pero vamos Que estoy destacando Este ejemplo Como salseíto Que hay en redes sociales En este caso Relacionado con el programa Ya está Sabes que es un caso Aislado Pero que en líneas generales Esto se da en internet Bien sea en mis canales En los de otros En programas de televisión Etcétera Siempre va a haber gente A la que no le gusten las cosas Y me parece estupendo Y es lo guay Si solamente recibiéramos Un feedback positivo Nos acomodaríamos Tiene que haber gente De todo tipo Que te hagan críticas Negativas Constructivas Que son muy importantes Y gente que haga Críticas destructivas Sin más Y en mi caso Yo tengo que decir Que cuando recibo Comentarios de ese estilo Es que no me gusta Lo que hace Lo que pienso es Pues siéntate Y disfruta Que vas a tragar Más Bonito es el aire Para los candiles Al margen de esta Polémica Tengo que destacar Que no pude hablar De los guardianes del tapón En el programa Maravilloso canal Canal en el que salimos Fernando y yo Y claro Yo quería haber hablado En el programa de él Lo que pasa que Bueno pues No hay tiempo La magia de la tele Tiene que suceder En pocos minutos Pero hice el tapo manibus Y no lo hice una vez Lo hice varias veces Lo que no sé Si lo voy a poder encontrar Aquí durante el vídeo Pero aquí está El momentazo Vamos a comprobar Si es verdad Lo que nos dice Estamos hablando De perros Que son auténticos atletas Cuando ya me puse Cuando ya me puse de público Eché una mano Al teléfono Mobris Y recibí un mensaje Privado de mi queridísimo Chema Taker Y me dijo ¿Qué me dijo? Espérate Lo voy a buscar Coño lo tengo aquí Dame la patuca Ah mira Me pone El huevo de pascua Del tapo manibus No lo haces Lo leí Solté el teléfono Yo me senté ya de público Y fue cuando hice ese momentazo Lo hice por él No haces lo del tapo manibus Para la gente que no conozca Los guardianes del tapón Suscribíos a ese canal Que es maravilloso Y este es nuestro símbolo Así nos comunicamos Los guardianes Bendiciones guardianas Y bueno La vez anterior que estuve En A Esta Hora Hicimos Nuria y yo La boquita piñonera Boquita piñonera Que forma parte De la intro De este canal maravillosa En esta ocasión Si que pude hacerla Dentro del programa Es más Invité a la presentadora Ya lo habéis visto Que hiciera la boquita piñonera Pero Cuando estaba de público En esta ocasión Tampoco me pude resistir Es que de verdad Si a mí me enfocan Más o menos Que yo me veo Con toda esta carusa En la pantalla Aprovecho y hago La boquita piñonera Entonces hubo un plano En el que se veía Al cocinero Antonio Granero Y yo de fondo Y ya pues No me pudo resistir E hice la boquita piñonera Hice la boquita piñonera Y de momento Oigo detrás de mí Y era esta chica Que se está partiendo El ojal Que es Sandra Miré Miré pa' ella Me mira Se empieza a reír Y digo Se ha visto Lo dice Lo celebramos Además Imaginaos Se me ve Serio Como que no estaba Tramando nada Y en mi cabeza Era una fiesta Lo que estaba sucediendo Era como Pues tengo que aprovechar Pero lo tengo que meter Pero además Yo sí En serio No A mí no se me nota nada Y cuando menos te lo esperas También tengo que destacar El momentazo de Antonio Es que fue mágico De verdad No lo pude grabar Además es que preferí Vivirlo Esto lo tienes que incluir También en tu canal de YouTube ¿No? Claro que sí Quiero un canal de YouTube Quiero un canal de YouTube Dos canales Dos canales Y nos va a poner En su ¿Qué nota le ponemos a Antonio? Un 10 Un 10 en todo ¿Verdad? En televisivo En cocinero Detrás de cámara Ha sucedido un momento mágico Qué pena que no se haya podido Cuéntanoslo 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 Que nos gustan Las batallitas de Antonio Ha sucedido aquí Con Gloria Ha habido aquí una pregunta Y un momento De obnubilación Por parte mental Por parte de Gloria Y ha vuelto a incidir En una pregunta Mientras Antonio Ha desarrollado Un discurso maravilloso Acerca de 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 su actual condición Ya está Con esto me quedo Qué maravilla Se pone allí Antonio Granero Habla con nosotros Apoyado en la barandilla Al lado de Gloria Que es la que va vestida Con el vestido blanco Y la cacharra esta roja Que le cruza Está allí hablando con nosotros Y le pregunta a ella Literal ¿Tú antes no estabas más gordito? Antonio se queda pensativo Durante 5 segundos No más Mirándola fijamente Y empezó a desarrollar Un discurso Maravilloso Acerca De su anterior condición física Empezó diciendo Yo es que antes Medía 1 metro 96 Tenía el pelo largo Rubio Platino Y ya fue contando Cómo llegó A su estado físico Actual Pero que estuvo Como 2 minutos Desarrollando Una maravillosa Historia Mientras la estaba contando Gloria Que le había formulado La pregunta Callada Observándolo Con esta cara de Él seguía desarrollando Su historia Y cuando finalizó Dice Gloria Pero tú no estabas más gordito Es que fue maravilloso Se había currado Un discurso Estupendástico La misma pregunta Que había iniciado Ese discurso La finalizó A ver Yo os lo cuento ahora Y no es la misma intensidad Porque eso hay que estar ahí En el momento Yo doy gracias a la vida Por haberlo vivido De verdad Me puedo morir tranquilo Volviendo a los guardianes Del tapón Cuando terminamos los vídeos Fernando y yo Siempre decimos El tapón Be with you El tapón Sea contigo en inglés Y también lo colé Gracias Ahí lo lleva Ah y luego El momento croqueta El momento croqueta Me he descargado El programa de internet Que os voy a dejar El enlace En la caja de descripción Pero no se ve Cuando las croquetas Que estaba preparando Antonio Nos dieron una Al público A ver si se ve Cuando no las dan Yo me comí una Me la ha metido un bocado Me lo comería Todo Riquísima Y viene Lola La presentadora ¿Qué tal están? Y yo estaba Con la hormigonera puesta Digo esto Como hable aquí Te salpico Te hago el gotelé Aquí Gotelé in your face Y yo ahí Que le vamos a preguntar A esta señora ¿Cómo están esas aceites? Buenísima Buenísima Rico Rico Y yo creo que ya termina No me acuerdo de más cosas Yo me lo pasé muy bien En el programa Que iba dedicado a mi pueblo A Aliseda Era una hora Dedicada al pueblo Y también digo que Porque no me dieron esa hora Para mí Para mis canales Si no Bueno Me haría falta hasta dos Lo que no sé Que está haciendo Canal Extremadura Que no me da un programa A mí Ya cuando terminó el programa Que nos salimos de nuevo A la calle Nos hicimos unas fotos Con la presentadora Y la boquita piñonera Con los intentos de boquita piñonera Pero bueno Con práctica Os doy fe Que se consigue Y poco más Este ha sido mi paso De nuevo Por a esta hora De Canal Extremadura Después del programa Nos vinimos para el pueblo Y ya estamos haciendo vida normal Llevamos por una semana Haciendo vida normal Como os digo En la caja de descripción Voy a dejar todos los enlaces Al programa Para que le echéis un vistacillo Al completo Y si te ha gustado este vídeo Le puedes dar a muy bonito Me gusta Lo puedes difundir Around the world music Y no me queda nada De café negro Que me alegro En café O sea en café En vaso de cristal Madre mía O me despido por hoy Hasta el próximo vídeo ¡Purrr!